Los rectores asistentes al Consejo Nacional del Sistema Universitario Estatal, SUE, que se desarrolló los días 3 y 4 de agosto en la Universidad de Nariño para determinar el qué hacer de la Academia Frente a la Paz, precisaron el papel pedagógico dentro de este proceso histórico. Para el rector de la Universidad del Quindío, lo importante es la participación en el plebiscito, independientemente de cómo se vote, porque la participación es lo que da legitimidad a este proceso. Pero la participación le da una preponderancia a quien necesita el proceso. Y ya en lo personal, indudablemente comprometidos con este ejercicio, la guerra ha tenido 60 años de desarrollo, porque no podemos dedicarle unos minutos, unas horas, una oportunidad a la paz. Los retos de la Universidad Pública frente a este nuevo escenario son muchos, especialmente en zonas donde el conflicto se vive a diario, como en Nariño o el Catatumbo. Mire, nosotros en la Universidad Francisco de Paula Estandero Ocaña, pues estamos en la región en el centro del Catatumbo. El 73% de nuestros estudiantes pertenecen a la cuenca del Catatumbo, incluye la provincia de Ocaña y algunos municipios del sur del Cesar. Realmente esto es una zona en que el conflicto ha sido permanente durante los últimos 100 años. Es un problema generacional y es un problema en el cual se han venido dando una serie de escenarios de participación, de compromisos, de búsqueda de opciones reales. Y la universidad ha venido generando estrategias a través de conversatorios, a través de asistencias técnicas, a través del acompañamiento en el diseño de proyectos educativos, buscando que de una manera clara, precisa, tangible, se pueda ver que realmente la academia está aportando al mejoramiento de la comunidad en general. Todas estas acciones generarían nuevos costos, lo que involucra que lo que se deja de invertir en la guerra, se invierta ahora en uno de los caminos para la paz, que es la educación. La vocación guerrarista tiene que cambiarse hacia una vocación de desarrollo social, y en lo social está el bienestar, está la salud y está la educación. Este gobierno en este año, por primeras en la historia, dio un poco más de presupuesto a la educación que a la guerra, y eso es un buen mensaje, porque históricamente siempre el presupuesto para la defensa da muy superior a todo lo demás. Los compromisos de la universidad pública son muy grandes frente al actual proceso, de ahí la importancia de fijar rutas claras desde la academia, pero también desde el Estado para afrontar el posacuerdo. Los retos son muy grandes, nos espera, como le digo, poder organizar, poder redireccionar muchos procesos que tenemos, nos espera seguir mirando cómo vamos a trabajar con el financiamiento de la educación pública, que seguimos prácticamente con los mismos recursos, pero esto nos implica ampliar cobertura, ampliar cobertura, nos exige seguir con un aseguramiento de la calidad de la educación superior, con programas acreditados, con universidades acreditadas, con formación de doctores. Entonces, se implica unos retos muy grandes ante necesidades que son mayores, que obviamente van a cubrir unos objetivos que son de mucha trascendencia, pero que se requiere la unión y las alianzas, no solamente de lo público con lo público, en lo que son las instituciones de educación superior con sectores públicos de cada ente territorial o de cada región, sino seguramente otro tipo de alianzas que permitan fortalecer la misión de la universidad en docencia, investigación y extensión y beneficiar al colectivo de la región para el bienestar de toda la población.